¡Bravo! Muchas gracias, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Qué linda estética, el video me gustó. Quedó lindo el video, sí. Lo hicimos hace como cinco meses por ahí, con Alina Viera, que es una fotógrafa y realizadora de Recre, y quedó divino. Divino. Y la estética que tenés ahora también, ¿eh? De nada, gracias. Para que después nos digan, ¿viste? Nosotros somos así los artistas, combinamos todo. Creo que tenemos. Y hablando de combinar, cuando armás un disco, una canción tiene que combinar con la otra, a veces sí, a veces no. ¿Sabés que el espíritu de este disco fue todo lo contrario a eso? Fue agarrar y decir que cada canción tuviera lo que pedía, y ahí fuimos con diferentes productores, con diferentes músicos, en un proceso lento y paulatino, de ir a la casa de un productor a armar dos canciones, y mientras estábamos armando eso, ir a la casa de otro, y el estudio de otro, e ir armando la otra, y que cada canción tuviera lo que pedía. Y que el universo más importante sea el de cada canción. Y ahí terminó este disco, que es un disco de 11 canciones, que tiene 9 canciones producidas por diferentes productores, y después una versión de una canción de Jaime Ross, que es el tema del hombre solo. ¿Por qué elegiste ese tema? Ese tema hace pila que me acompaña. Fue una cuestión de... Hace mucho veníamos todos laburando, yendo al interior con un grupo de gente re lindo, y había un compañero de laburo que siempre a la vuelta, en la camioneta ponía esa canción. Y a poquito el tema del hombre solo se fue tipo... Como que era una canción obligada en cada escucha, y ¿por qué no? Y la hicimos ahí. Y después hay una versión del Cumbia Club, con el Cumbia Club, de la Cumbia de los Rotos. Y la elección de cada productor, ¿tenías la canción? Dijiste, bueno, elijo este productor para este tema, porque es indicado por... Sí, sí. Hay canciones, yo que sé, Milagros, por ejemplo, Milagros es una canción que... Yo creo que el tipo de canción que era, y hacia dónde apuntaba, me parece que me pedía a Luis Angelero como productor, y terminó siendo Luis. Después con Guillermo Berta, que fue el otro productor, fuimos laburando pila de canciones el año pasado, y el disco pasado fue todo producido por él. Y aquellos que no conocemos muy bien, por eso, como artista, ¿cómo se va armando? ¿Qué trabajo hace el productor y cuál haces vos? A mí lo que me pasa con los productores es que le doy la canción como base, como el esqueleto de la canción, y el productor la viste y la enaltece a su manera. Cada productor a su manera. Por ejemplo, ese Paul Hicks, que es un gran cantautor uruguayo, que fue productor de un par de canciones, y él usa mucho, yo que sé, no sé, un aparatito que son baterías electrónicas, y mucha guitarra eléctrica de él. Después Guillermo hace otra cosa completamente distinta, y así, como que cada canción pedía eso, y cada productor te traía otra cosa distinta. Que ya con otros discos me había pasado, y por suerte, por ahora, todos los laburos que he hecho con estos productores siempre han sido placenteros, y siempre han venido cosas que me satisfacen. Es fundamental cuando potencian la idea que vos tenías, y cuando le dan un brillo a las canciones, que decís... Lo que está bueno también es que a veces te caen con algo que no te imaginás. Que no va, o que podés sentirte cómodo o no también. Porque capaz de te proponer algo, te encanta, o capaz que te proponen algo y decís, la verdad no creo que vaya por ahí. Sí, o a veces vos tenés una idea fija y querés meterla y tenés que probarla hasta que cuando la probaste te das cuenta que no. Y el loco medio que te dice... Hay una historia muy graciosa con Michael Jackson, con el productor de él, que no me acuerdo el nombre ahora como le llama, que es un productor veterano que era arreglador de orquesta de Francinatra, y un periodista le pregunta ¿cuál fue tu rol? Y qué difícil era decirle que no a Michael Jackson. El loco decía... Yo le decía que no porque el que mandaba era yo. Y te muestran una canción que la introducción tiene violines, y... Don't stop until you get enough, ¿viste? Don't stop until you get enough. Que hay unos violines de entrada. Michael Jackson le dice al productor, le dice... Vos, este, no... Me sacan del partido los violines. Hay que sacarlo. Y luego dice no. Y vos escuchás la canción, y los violines son los más característicos de esa canción. Vos la escuchás la canción... Escuchás los violines y decís... Es la canción de Michael Jackson. Y tal, el rol del productor está por ahí. O sea, es ese viaje de decirte vos, para mí va por este lado. Y vos capaz que no te lo imaginás. Claro. Ni en pie. Y con este disco trabajaste de la misma forma. O sea, fuiste lanzando los sencillos, y después armaste el disco, a diferencia de otros que tenías el disco pronto. Sí. Sí, en este... O sea, últimamente la industria va para el lado de sacar singles, e ir, viste, bichando. Sacás una canción como Adelanto, sacás otra. Que eso del espíritu fue el mismo de los otros dos discos, pero en este caso el disco no estaba armado todavía. Fue más... Vamos sacando, sacamos el tema de Lombrecelo primero, sacamos Especial después, y ahí fuimos sacando cositas, y recién creo que la... Recién cuando sacamos la del año pasado, creo que fue, que fue por suerte en la que vivimos siempre, ahí definimos el disco entero. Este año va, en abril. Y ahí teníamos todo el grupo de canciones, y fue tipo, estas son 11 canciones. Ahora, la canción pide, la canción tiene. Sí. Y el disco, ¿qué te pidió a la hora del armado de las canciones? Porque después que tenés todo decís, bueno, ¿quién va acá? ¿Con qué combino esta? ¿Cómo lo hiciste? El disco, lo primero que me pidió fue eso, que no me preocupara por el disco, sino que por la canción. Y ahí empecé tipo, bueno, yo qué sé, si Montevideo tiene que ser con tres vientos, vamos a buscar los vientos. Y al arreglador que haga los vientos, y que haya vientos. Y si precisamos, no sé, si queremos como celebrar el disco con una versión de la Cumbia de los Rotos y los Descocidos, que es una canción hiper especial y todo, vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo con el Cumbia Club. Y fue pidiendo, y creo que dentro de todo, inconscientemente, lo que salió fue un disco que, más allá de que tiene pila de actores que hacen su laburo distinto, muy distinto, como que la lírica de mi canción, como que sobresale. Y eso fue algo que no busqué, yo en un momento busqué que fuera un disco totalmente ecléctico y distinto a cada canción, y a ver qué pasa. Y para mí pasó eso. ¿Y qué pasa con los productores? Porque de repente a un productor le gusta agarrar un artista, agarrar un material, y decir, bueno, me encargo de todo esto, de estas 10, 12 canciones. ¿Qué pasó a la hora que le decías, mirá que no vas a producir todo el disco? No, les encantó. Sí, les encantó. Sí, porque también ellos, entre ellos, o sea, me ha pasado, por ejemplo, de que uno toque como invitado y que el otro toque como baterista, como él, y les encanta elaborar conjuntamente. Y es más, hubo un par de canciones que yo que sé, no sé, que la producía Lucho Ponanchelero y el baterista era otro productor. Claro. Y había otra que la producía Paul Higgs, pero el que mezclaba la canción era Guillermo. O sea, fue como un laburo en conjunto, pero cada uno desde su cancha. ¿Y la mezcla final, la materialización? La mezcla fue, también fue por cada uno. O sea, fue una cosa realmente que me importó mucho que cada canción fuera su universo. Porque si bien uno empieza a buscar canciones, yo hace pila que estoy haciendo esto, por suerte, y en lo que más me siento cómodo es haciendo canciones. Y este disco fue como el, ¿cómo te puedo decir? Como el norte, fue ese, la canción. Y empezar, no sé, desde agarrar, nos ganó el miedo, que es una canción que no es mía, que la tocaba cada tanto. Nos ganó el miedo, nos ganó el miedo, nos dejó rotos, nos comió enteros. El amor quería, pero no pudo aguantar lo que temía. Que me la pedía cada tanto a alguien que la cantara, y dije, ¿por qué no la pongan el disco? Y ahí está, fue. O especial, que era una canción que no daba mucho, y en un momento la empezamos a producir, y quedó, este... Otra vez, volvemos a perdernos, puede ser, que todo sea verso especial, créeme que te creo. Como que cada canción iba buscando su vuelta, y se fue dando el disco así. La Sala Magnolio vas a estar, en la Sala Magnolio, ¿el qué día? El 10 de agosto. El sábado, el 10 de agosto, hay entradas por Red Tickets, la pueden entrar por internet y comprarla, o van a un red pago si la compran. La idea es tocar el show con banda entera, tocar el disco entero, como fue concebido, y después, obviamente, repasar cosas del segundo disco, del primero, va a ser con banda completa, va a ser con invitados, puedo decir a alguno que va a estar Gonzalo Dennis, que es un amigo ya de la casa, va a estar Bonnie, que es tremenda artista, va a estar Fede Lima, y ahí vamos a ir picoteando entre canciones del disco, y canciones nuevas. ¿Y cómo sigue tu año después? Y mi año después seguramente haya un toque más así con banda, porque hay que sacarle provecho a este disco, que la verdad que lo elaboramos mucho, ver si podemos ir a tocar a Argentina un par de veces, y alguna canción más, ¿quién te dice? De más. ¿Viste cómo es? Y te hablando de una canción más, ¿qué no vas a cantar? Vamos a hacer una canción que se llama Montevideo, que hace pila que la quería componer, pero hasta que no vi una cosa en 18 de julio de Gaucho, que era un ramo de flores todo pisoteado, empecé a escribirla y ahí salió. ¿Un ramo de flores pisoteado? Sí. Mira que era tal igual. Y arranca así. Un ramo de flores tirado en la veredad, alguien llora en el bondí pensando que nadie me vea. Esos adolescentes sostienen una pared que nunca se caerá, que siempre querrá querer. Montevideo se está gozando con tu melancolía, llena de bares cerrados. Llena de bares cerrados que prometieron volver algún día. Su arte de video se alimenta de todas las tristezas vividas, de corazones rotos y de alguna que otra alegría. La nostalgia se agazapa, lista para dar con gracia su tiro. Hace rato que no llueve y la calle está empapada. El perfume a vainilla seduce, gloriosa garra piñada. Montevideo se está gozando con tu melancolía, llena de bares cerrados que prometieron volver algún día. Montevideo se alimenta de todas las tristezas vividas, de corazones rotos y de alguna que otra alegría. Las grúas del puerto se mecen y nos miran tropezar. Montevideo se ríen en silencio mientras amanece en otro hospital y en tu garúa vietnamita y en tu odiosa humedad. Te miro en silencio y pienso, cada día te quiero más. Montevideo, qué hermoso pañuelo, cuando quiera verte seguro te veo. En tus grises y en tus colores, Montevideo te elijo de nuevo. En tus grafitis, en tus silencios, Montevideo te elijo de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Pausa, ya vimos.